y ok chicos bienvenidos a un video mas de fuimos mario maker de feligro 011 y bueno hoy dia bueno el video pasado le mostre mi nivel casi imposible 99% imposible diria yo y vamos a un desafio sin marios bueno y en esta oportunidad vamos a ver una linea de bloque que desbloqueamos por cierto se desbloqueo doble porque estoy creando harto porque me tardo un buen tiempo crear ese nivel 99% posible y se desbloqueo desbloquee dos lineas en uno solo osea unos minutos despues y ya desbloquea segunda linea bueno hoy vamos a ver desde aca de la tortuga hasta si no me equivoco a ver hasta desde aca asi que vamos a ver en primer lugar el nivel de ejemplo y bueno chicos el nivel de ejemplo es este que se llama castillo y bueno lo vamos a jugar y bueno lo vamos a jugar aca ya comienza asi con estos con estas cositas que no se quieren dejar matar ahora si que un mario a ver y bueno a ver que paso se me bajaron los fps por un momento y harto ahi estan los tortugas a ver que deca nada ahi no hay monedas ahi no hay monedas y hay una de esas cositas de lava lo hago con esto saltamos ahi casi muero a ver hay una vida y aunque no me sirve de nada pero bueno que no hay acuerdo que había vamos por aca esperamos con cuidado pasa rapido ok bueno y nos saltamos a ver el nivel y bueno este nivel y bueno vamos a ver asi vamos a ver los ejemplos en primer lugar chicos vamos a restablecer todo y ahora vamos a aplicar los bloques en primer lugar tambien con esto un tiempo despues que no viene como la misma linea de bloques que te dan si no viene el tiempo despues esta estela de mario para que sirve bueno pues por ejemplo esta mario aca y quieres y por ejemplo quieres calcular una distancia exata y ahi esta muere mario si a ti vas a esta estela o asi creo que se llama nos calcula los ultimos movimientos de mario que hizo y uno se avisa hasta donde y asi podemos hacer un calculo perfecto por asi decirlo y no se si llega hasta aca no se vamos a ver vamos a ver si llega y a ver ehh fue un salto pésimo a ver vamos aca bueno asi es la cosa que puedes hacer si calculas saltos y medidas para que los niveles te salgan con mas precisión y no que tengas que estar haciendo la muerte y el intento que es algo seria un poco aburrido a ver entonces sigamos hay una diferencia una novedad nueva que si ponemos uno de estos peces aca van a salir con lava y ya no los podemos matar porque obviamente estan con lava lleno de lava es algo que no tenemos que olvidar es una novedad y ahora si vayamos a los enemigos y ahora si vayamos a los enemigos entonces se quedara un koopa que lanza se activamos esto tambien por cierto podemos controlar el movimiento del nivel sin desplazamiento automatico que quiere decir esto que si hacemos esto la pantalla se movera sola dependiendo lento velocidad media y rapido pero bueno estos son para generalmente para para niveles que tengas que hacer varias cosas y no dar un tiempo determinado y no miren el tiempo y tambien estos se usan el tiempo para que no te demore mucho porque te quieren poner te quieren presionar mas y tambien para los speedruns no se si algun dia subieron speedruns pero bueno necesitan una tortuga ya saben lo que hace lanza martillos o estar ahi y como era un brown ahora el puse en velocidad lenta ahora si este pedacito lo dejamos ahi ahora que pasa si lo sacudimos no pasa nada no va a ser nada mas que lanzar el martillo del miedo como si no fuera a hacer algo pero bueno que pasa si lo mezclamos con un con un si le colocamos un rojo osea es uno un gordo y que hace diferencia que aparte de lanzar ladrillos tiene un nuevo movimiento a ver ok apurate vamos a esperar otro día se puede saltar eso ya se que mario esta ahi temblando de miedo no se por la vibracion por un rato lo cual nos puede perjudicar estamos a punto de saltar y no oh no nos esta nos nos hizo temblar y ahi viene un goomba o un enemigo mueres mientras estas ahi en el suelo que mas la otra novedad hay hay estos asi tipo tortugas en que se diferencian de las otras bueno creo que diferencian igual que las otras mmm que las verdes creo que no piensan creo a ver a ver si no piensan avanzan mas haciendo el van pero que en que se diferencian de las otras que le podemos lanzar cuanto sea pero nunca va a morir osea si le lanzamos fuego solo si nos saltamos sobre ellos obviamente ahora hay otra novedad que pasa si si los sacudimos no esto no va a usar bueno ya te activamos ya que pasa si lo sacudimos se convierte en otro de estos tipo goritas caparazón y que pasa obviamente mario se la va a poner pero que esto a ver rayos obviamente si la perdemos vamos a morir pero bueno que pasa miren no nos va a pasar nada vamos a evitar los martillos y sin cambio creo que si nos dan uno de este tipo no estoy seguro creo que no va a ser a ver a ver rayos te voy a poner a ti aca y a ti aca bueno a ver no se si revienta los martillos a ver si como que parece como si los reventara y bueno obviamente si nos lanza de arriba vamos a morir y vamos a perder esta cosa ahora eso es cierto hay una novedad que pasa si ahi esta gracias a esto vamos a poder hacerlo a ti te vamos a poner aca para que no me molestes y vamos mas a casito vamos a poner los famosos pinchudos que no me acuerdo como se llaman no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no creo que es la roca la si creo que esta es el bueno bueno que pasa si a ver este bueno ya vamos a colocar esto aca para que no se escape porque quiero que se quede ahi y bueno vamos a estos dos la vamos a jugar y bueno que se diferencie con este que si lo ponemos este y nos gata el lo va a rebotar por asi decirlo y no lo va a dejar hasta que choque el suelo pero que pasa rayos si cogemos el otro que pasa que si lo cogemos muere eso es lo que pasa y bueno así tambien podemos matarlos a los peces de la lava lo que tambien había olvidado y bueno cierto que pasa si lo sacudimos ah por cierto tambien lo podemos hacer mas grandes y se hacen mas enormes y que se diferencian de estos que estos a excepcion de este tipo de suelo ellos pueden destrozar todo tipo de bloques que sean de este tipo para que vean se lo va a hacer una pequeña demostracion vamos a colocar los estos aca y estos son los unicos que no puede destruir claro tambien hay otro tipo de bloques que tambien puede destruir la apariencia de super mario world y el conjunto de niveles casa encantada estará disponible el viernes 12 de enero mientras sigue creando niveles ok super mario world mi favorito pero bueno ahi estan primeramente ya saben reposando esta pero si nos acercamos va a estar destruyendo todo lo que puede y bueno asi no mas va a poder y asi sea grande o pequeño igual te va te va a poder destruir no se no entendí ni yo mismo lo que dije pero bueno pero solo si esta con solo si esta con tambien mario con con esta gorra no va no va a pasar nada miren igual no le va a pasar nada y bueno ya saben igual que con y con el gran con el otro tipo de caparazón se va se va a morir quitamos esto y bueno ahora que pasa y ahora se lo sacudimos eso puedo colocarlo acá que me estresas vamos al suelo mas alla tambien bueno ya esta vamos a acercarlo hasta aca ahora que pasa y se lo sacudimos estos pinchudos bueno lo que va a pasar es que les podemos se convierte como por decir si tipo una maquina de estructura o algo asi ah cierto esto tambien le podemos poner alas que pasa si lo hacemos asi simplemente van a estar moviéndose hacia la izquierda como siempre como todo objeto que tiene alas ahora como es con estas cosas son asi que ahi pueden ver como que sacan mucha propulcion y bueno van a hacer lo posible para destruirnos y sale con una fuerza tremenda e incluso creo que si hay otros enemigos creo que los mata creo como es el caso del koopa vamos a ver a ver vamos a ver si se puede a ver ehh no que raro bueno quiero recordar si se podian pero bueno con otra cosa creo que estoy hablando pero bueno esa es su utilidad ahora otra novedad por cierto esto tambien le podemos dar vueltas y vueltas elegir hacia donde quieren golpear tambien estan las famosos bolitas de fuego que bueno lo unico que hacen tambien ya saben es elevarse hacia arriba pero que si las sacudimos no saben no saben nada tambien les podemos colocar hacerlos crecer y colocarle alas pero si las colocamos alas tienen que saber que vaya solo en una direccion si chica con algo rebota pero descartamos las alas y bueno pero como podemos controlar la altura dependiendo hasta donde lo coloquemos si lo colocamos aca va a saltar esperense un lato hasta esa misma altura si lo colocamos aqui no mas solo va a saltar hasta esa altura y bueno y bueno y son todos generalmente los que los que tienen alas se suelen usar para lugares lugares cerrados asi como como este que pasa? si lo colocamos ahi si nos vamos a colocar aca como pueden observar ahi va a rebotar esta rebotando asi y ahi se va a quedar siempre rebotando no se va a mover directo en una sola direccion y seguir asi como si pudiera traspasar la la pared como si fuera el caso de los objetos los otros objetos con alas como los pinchos o los bloques y bueno que mas? que mas sigue? ah bowser eso lo vamos a ver luego siguen estos bloquecitos que saben hacen su podemos tambien incluir cositas adentro si es que mario las toca que sea por el lado o por abajo por arriba o por abajo a ver si se podrá también por el costado creo que mario no rebota a diferencia del otro tipo del mario 3 bueno al menos cuando jugaban si se podian rebotar aunque no recuerdo si hay notas musicales ahi no me acuerdo pero que pasa si los no si los sacudimos no si los sacudimos si los sacudimos podemos obtener la famosa nota musical bueno los podemos los podemos este mientras mas abajo este ahi pueden escuchar un sonidito hay que suene cada vez mas arriba eso y con eso se crean los famosos niveles musicales que toman mucho tiempo y bueno dependiendo de cada objeto hacen distintos sonidos ahora miren se escucha todos los ruiditos y esta madre si va mas o nada cada personaje es un ruido si lo toca si no me equivoco si toca uno de estos suena otro tipo de ruido bueno bueno no se escucho bien pero no se escucho bien pero cada uno hace su propio ruido es algo que no tienen que olvidar vamos por acá bajamos esto y bueno ahora vamos con estas cositas las que se transportan por así decirlo movemos esto mas acá ahora ahora si estos tipos de cadaveritas que bueno hay dos tipos los blancos que si nos paramos sobre ellos se mueven ahí lentamente y van a tener un limite luego van a temblar y se van a caer pero ok espera un momento ok ya volvi y bueno eso es lo eso es lo que hacen los celestes pero que pasa si usamos unos si los sacudimos forman unos azules y bueno y que pasa que se diferencian que los azules son el doble rápido el triple no se y avanzan y nunca se van a detener y bueno vamos a ponerlo un poquito mas allá que estos se muevan acá y bueno este que mas este ah ya también existen estos cositas de fuego ahi podemos ya saben podemos controlar hacia donde queremos girar el sentido reloj o el contrario si los ocurrimos no pasa nada podemos también decidir que tan largos sean y la posición en la que queremos que comience hace unos hace un par de días dos días o tres días vi un video de youtuber zeta con un nivel bien difícil que había un círculo enorme de llamas y solo un pequeño espacio y tenia que estar en ese pequeño espacio que era muy difícil para llegar a la a la meta y bueno ya saben estos decidimos hacer así que queremos que se vayan y bueno ahora si sigamos con esos son todos los que podemos tener por el momento nos falta este el bowser ya saben ese famoso enemigo que tiene sus sus este va a saltar y va a siempre disparar una bolita de fuego me pregunto sobre que no podemos hacer spin y cierto si nos chocamos con ellos rebotamos a diferencia del mario 1 y el mario 3 junto con el mario world y este ya pueden rebotar ahora también podemos colocar un guito y se hace demasiado grande diria yo entonces esta y rebotamos con el como habran podido ver eh bueno vamos a colocar este solito y bueno si no me equivoco que yo he escuchado ellos nunca no salen no salen si están sobre ese ese puentecito no me equivoco a pensar que era verdad que si estaban sobre ese puentecito nunca se iban a salir ese puentecito pero no me equivoqué si se puede o al menos en este si en el mario 1 creo que no se puede obviamente porque muchos han jugado y boxer nunca te te sigue hasta hasta cierta distancia solo te sigue hasta acá lo máximo bueno que pasa si lo sacudimos aparte que pierde eso también le podemos colocar alas por cierto si lo sacudimos ponemos un pequeño baby boxer ya que dependiendo de como lo coloquemos en que lo coloquemos y como lo coloquemos tiene distintas habilidades eso ya depende del descubrimiento de ustedes y bueno ahí esta el chiquito ya saben a diferencia del bosser del otro bosser normal lo puedes matar asi no mas miren él también cumple esa función de las tortugas también la podemos matar asi y bueno vamos a poder matar asi tenemos que darle si no me equivoco tres golpes y bueno ya son todas las novedades chicos que podamos tener que nos dieron por ese momento en el proximo video veremos un desafio un nivel creado con estos objetos y un desafio de mas y en el proximo veremos estos otros tipos asi que nos quedaremos con las ganas chicos chicos ya saben yo estoy feliz de 0-11 si les gusto el video apoyenme con un like si no les gusto bueno pues ustedes ustedes te siguen también este comenten si les gusta mi contenido los invito a que se suscriban a mi canal bueno chicos yo me despido hasta que termine de vencer hasta que termine de vencer a Bowser asi que ya saben chicos hasta luego vamos aca dame eh no esta ok bueno si chicos ya saben ahora si ahi me despido voy a la meto vamos aca una vamos aca voy aca voy aca aca voy Ayos no quiere morir Y bueno este es un ataque especial Y bueno ya lo vencimos Así que ahí están chicos Ahí me despido Adiós